pero pobrecito hay que dejarlos de parecer a la oposición mexicana porque si no vamos a acabar en 2026 como ellos destruidos y con el país al borde de un gobierno de partido único columna de francisco santos para la semana parece una comedia ver al presidente de colombia hacerse la víctima que lo único que sabe hacer bien mientras destruye y se roba el sistema energético el de salud el de pensiones y somete a gran parte de los ciudadanos a una violencia que hace años no sentían ya sabemos que a petro la separación de poderes la ley y las instituciones le importan un comino y que mintiendo de manera descarada busca destruir lo primero doblegando a segundo y deslegitimar y acabar con el tercero hoy más que nunca cobra vigencia y relevancia al video de petro contando dinero en efectivo sacado de una bolsa negra pues eso muestra un patrón que ahora simplemente llegó a un escenario mayor el nacional con una mayor visibilidad y con una entidad que al fin hace algo al respecto no nos digamos mentiras el consejo nacional electoral cne tiene un clavo de paja en orden la campaña de juan manuel santo recibió decenas de miles de millones de pesos de odebrecht por debajo de la mesa con casi total impunidad lástima que en ese entonces el cne no hubiera hecho lo mismo con toda la evidencia que existió era muy fácil hacerlo pues haberse hecho el de la vista gorda entonces le da la presunción de legitimidad al discurso de víctima en el que ahora anda pet lo complejo el caso es que la decisión del cine de abrir un pliego de cargos a la campaña y al entonces candidato al pacto histórico tiene un solo beneficiario gustavo petro primero logra extraer la atención del caos en el que está sumiendo a colombia y le da margen de maniobra para seguir con el desvalgo a manos llenas y la destrucción institucional que caracteriza su gobierno sus múltiples discursos de víctima hacen mucho ruido mientras sus socios se roban la salud y los narcos y los terroristas reciben todo tipo de prebendas a pesar de su acción a brutal en contra de la sociedad este proceso que es legítimo hay que reconocerlo también le da oxígeno a petro para colocarse en el centro de la discusión del poder y así fortalecer su narrativa de no me dejan gobernar ese 25 o 30% de ciudadanos que aún lo apoyan en especial ese petrismo blando que puede llegar a ser la mitad de ese respaldo creen sin duda que eso es así todos y me incluyo con esta columna caemos en esa trampa acusamos a petro hechos delictivos ciertos pero a esos ciudadanos les importa poco o nada en colombia pasa lo mismo que en méxico en la elección pasada en méxico la oposición gastó millones en posicionar el mensaje del narco presidente anlock que además lo fue y la narco candidata claudia chimbaú algo que les encantó a los que seguían a la candidata de la oposición chochil garberts sin embargo no cambió un voto pues estaban disparando al lugar equivocado eso sí cuando se dio una sequía que tuvo al país al borde de un razonamiento brutal la campaña la candidata se dio cuenta de la enorme debilidad frente al tema y enfocaron baterías en cómo lo enfrentarían que haría para superar la crisis y cómo minimizarían el daño si se daban se dieron cuenta de que era lo que le olía al mexicano promedio y si bien este escenario no se dio la campaña de chimbaún se gastó muy poco en el tema de narco candidata y si enfocó recursos y tiempos lo que vieron podían generarles problemas el caso de petro en paramá muestra exactamente eso a ese espacio de la opinión pública le importa sí con lo que digan de petro por varias razones por quién lo dicen por cómo lo dicen y por lo que dicen nadie ha entendido a ese petrismo blando que no sale a dependerlo sólo salen a la calle su primera línea y los indígenas comprados y les pagan pero que tampoco le comen cuento al otro lado no tenemos idea que piensan como sienten que les duele y por eso petro los manipula y los usa con tanta facilidad el pliego y cargos del cne es una munición que petro usa muy bien todos sabemos que eso no va a ir a ningún lado pues en la comisión de acusación o de absolución como bien lo dicen de la cámara la que tiene el poder y ya sabemos que los que no son de su partido los tienen en su bolsillo a punta de puestos y contratos eso sí le da la argumentación para hablar de un inexistente golpe de estado y para lanzar a sus bodegas y a sus bárbaros a asustar por un lado y para maltratar por el otro que también es lo único que saben hacer bien y crear caos que es el único escenario para petro y sus compinches donde saben existir hay que dejarlos de parecer a la oposición mexicana porque si no vamos a acabar en 2026 como ellos destruidos y con el país al borde de un gobierno del partido único se viene un apagón el causante petro el racionamiento en bogotá el causante pet en ambos casos para mencionar sólo dos petra tienen mucho que ver no dejemos que él ya imponga su narrativa mientras todos suprimos las consecuencias de su rol de gobierno y se me olvidó una más la inseguridad vamos a seguir en esa posición que sólo le juega a lo que le sirve espero que no no